Invitado por el ingeniero Yemil y el equipo de Podemos, finalmente aceptamos. Pero participar en el ámbito local, en la provincia del Santa. Y ahora estamos como precandidatos para la provincia del Santa. Va a tener usted muchos lobos muy gruesos, ¿eh? Lobos muy feroces de competencia. Digamos que algunos dicen que es una campaña de puro pesos pesados. Bueno, será por la economía que manejan los otros candidatos. Hay mucho dinero de por medio. Pero tenemos fe, ¿no? Tenemos fe y la confianza en que las propuestas, la experiencia que tenemos en campañas, la cantidad de amigos que ya nos han venido apoyando en campañas pasadas, vamos a hacer un contrapeso a esa campaña millonaria de otros candidatos. Teniendo en cuenta que la mayoría de candidatos que llegan al poder en el gobierno regional de Ancash o terminan en la cárcel o terminan prácticamente con una sobrecarga de actos de corrupción. ¿Qué hace la diferencia hoy en día de Juan Calderón y ahora con Podemos Perú? Bueno, primero que en muchos casos efectivamente es por actos de corrupción, pero en otros casos es por intereses económicos. Desgraciadamente, y lo que le voy a decir probablemente lo sorprenda a mucha gente, pero hay grupos de poder muy grandes que no solo manejan economía, dueños de grandes empresas constructoras, sino que también manejan jueces y fiscales, ¿no? Y entonces cuando este gobernante no se somete a los caprichos de este grupo de poder, este grupo de poder ejerce tal influencia, tal fuerza de que hace incluso que mediáticamente, ¿no? Puedan los jueces y fiscales tomar decisiones como privarle la libertad a algunas autoridades. En el caso mío, yo no quiero volver a la cárcel, pues, ¿no? Yo no he ido por corrupto, por si acaso, ¿no? Me implicaron en un tema que... Sí, pero podría tener que ir como corrupto, porque todo el mundo indica que llegar al gobierno regional, todo el mundo llega, da la cara, pero quienes administran son otras personas, las que usted está diciendo, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Pero en este caso, en la provincia del Santa, es donde yo voy a postular, voy a apoyar al ingeniero Yemil, en este caso, para el gobierno regional, vamos a tener mucho cuidado de escoger un equipo que haga las cosas bien.